Salud ¡Exa! ¡Así! ¡Esa vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Qué bonito! ¡Exa, exa, exa! ¡Exa, exa, exa! ¡Exa, exa, exa! ¡Chico de oro! ¡Ay! Yo no puedo entender porque estoy sola ¡Solita! Las refugiadas y las copas de cerveza ¡Ay! La copa que llora en mi mesa Y hoy llorando junto con mi copa ¡Ay! Lloraré tomando cerveza Refugiado que niña tengo yo Sírvame una copa llena El resto ya no va a morir ¡Así! Lloraré tomando cerveza Refugiado que niña tengo yo Sírvame una copa llena El resto ya nada me importa ¡Muy bien! Salgo a ver con la cervecita ¡Felicidades, señor Freddy! ¡Échate un vasito, por favor! ¡Exa, exa, exa! ¡Exa, exa, exa! ¡Exa, exa, exa! ¡Exa, exa, exa! ¡Revido! Tomando cerveza Se fugió en ella tengo yo Sírvame una copa llena El resto ya nada me importa ¡Eso! ¡Baila, baila, 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 baila! Goza, 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 goza Así, 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 así Zapatito aquí, zapatito allá Zapatito aquí, ahí ¡Eso! ¡Vamos! Salen con la cervecita, cabalito Y la familia gustan Con el gran cigarillo Y los chicos de oro ¡Exa, exa, exa, exa! ¡Exa, exa, exa! ¡Ven a mi amorito! Así, 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 así ¡Pohomba! Y lo que tenemos es el vasito de cerveza ¡Salud, caballero! ¡Salud, señora! ¡Echa! ¡Salud, salud, salud! A ver, ¿dónde está la cervecita? ¡Caseña! ¡Vasoyeno, vasoyeno! ¡Echale! ¡Sí! ¡Sabor! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal, qué bonito? Con cariño siempre para toda la familia Guzmán Hoy estamos celebrando un añito más de vida Un aniversario más Julia Hoy estamos en La Paz, Bolivia Con la gente linda del alto Y celebrando un aniversario más Así es Muy buenas tardes a todos los presentes En especial al señor Freddy Que está cumpliendo un añito más Mil felicidades Don Freddy Que cumplas muchos años más Igualmente Un saludo muy grande A la señora Marta Señora Martita Muchas gracias También a las hijas A la luz Carlita Muchísimas gracias Por la invitación ¿Sí? Ahora sí Venimos desde Cochabamba Vamos chicos Es el turno Y el cariño De que la señora Marta Haga bailar a Don Freddy Por favor Don Freddy quiere calentar Dice el día de hoy Muchísimas gracias Claro Aquí adelante Tienen que venirse Con cariño Ok Menos palabras Más acción Más música Y tu ex Para ti gente bonita Adelanto La Paz Bolivia Ella es Julia I I I I I I I Eso A la pista de baile Por favor Chico de oro Señor Freddy Señora Marta Eso Una canción Un sentimiento Es el estilo De la evidencia Para ti Julia Iridulia Con la melodía Más reciente Para ti Gente hermosa Adelanto Vamos señor Ojo Baby Wipa Wipa Me da miedo Quererte Tengo miedo A aceptarte Pienso que Me jugarías Nueva vez Te conmigo Solo yo Me da miedo Quererte Tengo miedo A aceptarte Pienso que Me jugarías Nueva vez Te conmigo A mí me han traicionado A mí me han engañado Beso a ti nuevamente Eso no lo quisiera A mí me han traicionado A mí me han engañado A mí me han engañado Me sufrí nuevamente Eso yo no quisiera Ay, 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 ay Sabe que Julia Todo lo que se hace en esta vida Se paga Si eres un chico de oro Tengo miedo A aceptarte otra vez ¿Por qué? Díselo Salud, salud, salud ¿Y dónde está la familia de Guzmán? Y arriba el abracito A la familia de Guzmán Con cariño Ay, ay, ay Ya no soy una niña Niña, no soy adolescente No No puedes engañarme Con palabras bonitas Para ti Ya no soy una niña No soy adolescente No puedes engañarme Con palabras bonitas Quiero vivir solita Quiero vivir mi vida Tengo miedo a sentarte No quiero llorar otra vez ¡Ahora! Quiero vivir solita Quiero vivir mi vida Tengo miedo a sentarte No quiero llorar otra vez ¡No! A veces el amor Tiene sonrisas en la vida Ven a ver Julio y Rigolio Juntos con chico de oro La gente bonita Adelante ¡Vamos! Esa huelquita ¡Eso! Esa huelquita ¡Eso! ¡Así es! Con cariño Señora Frenicita Guzmán La familia Velázquez Me da miedo quererte Tengo miedo a sentarte Pienso que jugarías Llévame que escofijo ¡Ché, ché! Me da miedo quererte Tengo miedo a sentarte Pienso que jugarías Llévame que escofijo ¡Oye tú! A mí me han presionado A mí me han engañado Tengo miedo a sentarte No quiero llorar otra vez ¡No se puede! A mí me han traicionado A mí me han engañado Tengo miedo a sentarte Otra vez ¡Eso! 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 ¡A la gente no lo delante La bajonía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Esa huelquita! ¡Eso! ¡Esa huelquita! ¡Eso! ¡Esa huelquita! ¡Eso! 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 Ese pasito, ese pasito, ese pasito Y lo que tengo es la cervecita Arriba los vasitos por favor Echa Bueno baila, baila, dale, dale, dale Bueno baila, baila, dale, dale, dale Ay Zapateadito, zapateadito, zapateadito Ey, 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 ey Echa Echa Y todos estos los aplausos fuertes para su pareja por favor Muchísimas felicidades Queremos hacer llegar la cordial salutación El cariño inmenso para nuestro gran amigazo del alma Señor Magdalena Oceballos Con cariño para ustedes maestro Ahí está, señora Rosita Cejas Está por ese lado, bienvenido Ok, esto es Chicos Chicos de oro Vamos Así es Con el cine de ganancia Y ya estamos en tu corazón Para ti Y los De Julia Irigoyen de Julia Irigoyen de Julia Irigoyen La chica de ahora ¡Exo! 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 ¡Van a alguien que se me lo revisita! ¡Ay! Tranquila tu nuevo querer Que en mi diccionario no existe La palabra hoy Dile por favor Tranquila tu nuevo amor Que en mi diccionario no existe La palabra hoy Que yo sí sé perder Te juro que sé perder Si ya está hiperdito No importa, no importa ¡Sí, sí, sí! Porque yo sí sé perder Te juro que sé perder Si ya está hiperdito No importa, no importa Acaso tú no sabes amar Dile en tu corazoncito Dile que piense por favor Esa es la silla de elegancia Para mi gente ahorita grande ¿Dónde están los varones? ¿Dónde? ¡Arriba, arriba! ¿Y dónde están los solteros? A ver ¿Dónde están los casados? ¡Oh, Dios mío! Eso así me gusta, gracias Y por este lado ¿Dónde están los señores solteros? ¡Oh, Dios mío! ¡Arriba, arriba! Dile a tu nuevo querer Que en mi diccionario no existe La palabra hoy Dile a tu nuevo amor Que en mi diccionario no existe La palabra hoy Dile brazoncillo Si me tocan de llorar Porque he perdido tu amor Mañana gozame En brazos de otro querer Sí, sí, sí Si me tocan de llorar Porque he perdido tu amor Mañana gozame En brazos de otro querer Así es Ahora sí Esta bonita canción Para todos los enamorados ¡Dónde de los enamorados, arriba! A ver ¿Dónde están los enamorados? Levanten las manitas Y los que se van a enamorar El día de hoy Claro, esta noche Esta noche ¡Arriba, solteros, arriba! ¡Arriba, solteros, arriba! ¡Solteros, arriba! ¡Exa! ¡Unita más! ¡Exa abuelita! ¡Exo! ¡Exa abuelita! ¡Exo! ¡Exa abuelita! ¡Exo! ¡Así! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? ¡Señor alto! De ti, de ti Nada menos de ti ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? De ti, de ti Nada menos de ti Mira lo que me pagas Con tu traición Mira lo que has hecho A mi pobre corazón ¡Ay! Mira lo que me pagas Con tu traición Mira lo que has hecho A mi pobre corazón ¡Solteros, arriba! ¡Solteros, arriba! ¡Solteros, arriba! ¡Solteros, arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Exa! Que se vaya, que se vaya, que se vaya Que no vuelva, que no vuelva Buscaré otro querer Que se vaya, que se vaya Que se vaya de una vez Que no vuelva, que no vuelva Buscaré otro querer Así ya Mira lo que me pagas Por tu traición Mira lo que me has hecho A mi pobre corazón Mira lo que me pagas Por tu traición Mira lo que me has hecho A mi pobre corazón Yo no me caso, yo no me caso Arriba, arriba Y donde están las mujeres Donde están las mujeres Las mujeres solteras Arriba, arriba las mujeres Esa mujer es pajar Eso, eso, eso Salud, salud con el vasito de cerveza Salud, salud caballero Vamos, mamá Salud señora Salud, salud papalito Toma, toma Hasta mucho tiempo conocí A mi amor se fue para mí Poco a poquito lo comiste Y luego nos enamoramos Cada vez que nos encontramos Nos da pena separarnos Por eso nos permiten Me casaré con el amor que me ama Me casaré con el amor que yo amo Me casaré con el amor que me amo Me casaré con el amor que yo amo Para que sepas al año me caso con el amor que yo amo En la versión oficial de Julia y Rigoyer Esta noche buscamos a los padrinos Eso, eso, eso Vamos, Julia, con ese sentimiento, con esa alegría Esa vueltita, eso, esa vueltita, eso, esa vueltita, eso Hace más tiempo conocí a un amor que fue para mí Luego a poquito lo podiste y muy bien nos enamoramos Cada vez que nos encontramos es la pena separarnos Por eso hemos decidido pasarnos por relación Me casaré con el amor que yo amo Me casaré con el amor que me amo Me casaré con el amor que yo 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 quiero Para todos los hombres solteros, esa mujer es solteras Así como las garritas solteras toda la vida Solteras arriba, solteros arriba, solteras arriba Una vueltita más chicos de hoy, un poquito más, un poquito más Una vueltita sensual, eso sí A ver, salud, salud, ¿quién me dice salud? Tome, 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 salud Ay, 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 si no sirves, ¿para qué sirves? No tomas, ¿para qué vienes? Yo que pensaba casarme contigo Y yo que soñaba entregarte mi corazón Pensando que eras solterito Que no me había sido casado Pensando que eras solterito Que no me había sido casado Solterito sin compromiso Ahí está el soltero, dos caminos El soltero de 19 años Dos mujeres a un camino y está presente Cuando hay llegado, a mí me dicen que eres soltero Así es que ya no voy a mirar Y yo que soñaba mujeres solteras Esa mujer es de las ganas Ahí Ahora estás contento Grato Así Después de haber lastimado mi corazón Ahora estás contento ¡Exacido! Después de haber lastimado mi corazón Esa mujer era solterito Y en piel no había sido casado Que no me había sido casado Ojo En piel era solterito Y en piel no había sido casado ¡Exacido! ¡Exacido! ¡Maldito! Cerveza blanca voy a tomar, cerveza negra voy a tomar Para olvidarte de ti mi amor, para olvidarte de ti Cerveza blanca voy a tomar, cerveza negra voy a chupar Para olvidarte de ti mi amor, para olvidarte de ti Así Una chelita, dos chelitas, una cajita, dos cajitas Y esa Esa cintura Esa cintura Esa cadera Esa cintura Cerveza blanca voy a tomar, una paseñita voy a chupar Para olvidarte de ti mi amor, para olvidarte amorcito Cerveza blanca voy a tomar, una paseñita, salud, salud Para olvidarte de ti mi amor, para olvidarte cariño ¡Echa, echa, echa! ¡Echa, echa, echa! ¡Salud, salud, salud! ¡Gracias! ¡Echa, echa, echa! ¡Salud, saluda una sarecita! ¡Cumbia rico, maselita! Esa vuertecita solteras, una vuertecita solteras, esa vuertecita solteras. ¡Vamos, manacho! ¡Exa! Pasito por aquí, pasito por allá, pasito por aquí, pasito por allá, pasito por aquí, pasito por allá. ¡Exa! Esa vuertita Julia, esa vuertita Julia, esa vuertecita Julia. ¡Exa! ¡Exa! ¡Con cariño! ¡Y los internacionales Chicoyero! ¡Desde Conchabamba! Los chicos de oro son solteros por si acaso, ¿eh? ¡Oye! ¡Yo soy la única casada! ¡Así es! ¡Así! ¡Vamos! ¡Así! ¡Ay, ay, ay! ¡Y que se sienten los aplausos por favor! ¡Ahí está! ¡Yo quiero saber dónde está la mesita más alegre! ¡A ver dónde están las parejitas! ¡A bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Vamos a carna! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Echa! ¡Vamos! Corazón, deja de sufrir Corazón, corazón, deja de ignorar Corazón, así te está Si sientes desvanecer Mi dolor, poco a poco me matará Si triste estoy, me pongo a llorar Si sufriendo estoy, me pongo a llorar Si sufriendo estoy, me viendo quiero estar Si tomando estoy, no sé qué va a pasar Y arriba la manita, eso Y arriba las bracitas, eso Y arriba la manita, eso Y arriba la manita, no llores, no llores Corazón, no sufra, no sufra Corazón, no llores, no llores ¡Vamos, Julia! Los cinco, la llora del chico lloro ¡Esos pasitos! Y ese pasito ¿Y dónde están las mujeres? 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 ¡Eh, cha! Si muy triste estoy, me pongo a beber Así es Si sufriendo estoy, me pongo a llorar Si sufriendo estoy, me pongo a llorar Si tomando estoy, no sé qué va a pasar ¡Huevanse, huevanse, huevanse! ¡Ay, ay, ay! La gente maravillosa del ando La gente de Cochabamba ¡Huevanse! Vuelve a la gente de Kisí La provincia de Kisí de arriba ¡Exa! A veces que lloro por tu amor ¡Llora, llora! Eso es mentira, mentira ¡Mentirosa! A veces que sufro por tu amor ¡Solo tú! Eso es mentira, mentira Lo malo no se recuerda, amor Lo malo hay que olvidarlo Tú fuiste malo conmigo Por eso ya no te quiero ¡Huevanse! 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 ¡Convenida! ¡Julia! ¡Juli, oye! Dices que lloro por tu amor ¡Ya tú sabes! ¡Pero eso es mentira! ¡Oye! ¡Vamos, Julia! ¡Juli, oye! A veces que lloro por tu amor ¡Jara, jara! Eso es mentira, mentira A veces que sufro por tu amor ¡Catamos todos! ¡Y eso es mentira, mentira! Lo malo no se recuerda, amor Lo malo hay que olvidarlo Tú fuiste malo conmigo ¡Por eso ya no te quiero! ¡Exa! ¡Catamos todos! ¡Una familia de Guzmán! ¡Music a sangre! ¡Yo son mentira! ¡Zap! 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 ¡ZA! ¡Zap! 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 ¡Зap! ¡Zap! 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 ¡Otrita más! Esa huevita, así, así, esa huevita, así, así Esa huevita, así, así, y hecha Puras mentiras hablas tú, puras mentiras dices tú Andas con una, con otra, con ninguna permanece Puras mentiras hablas tú, puras mentiras dices tú Andas con una, con otra, con ninguna permanece Así eres tú Pienso, pienso, pienso Venga Vamos, Carlita Vamos, Luz Vamos, Carla Yocha, yocha Puras mentiras hablas tú, puras mentiras dices tú Puras mentiras dices tú Andas con una, con otra, con ninguna permanece Así es Puras mentiras hablas tú, puras mentiras dices tú Andas con una, con otra, con ninguna permanece ¡Esa! ¡Esa! ¡Eso hay chenito!